Aquí comenzamos, nuevas dimensiones de la mente, nuevas dimensiones de la mente. Aprende cómo llevar tu vida, tus negocios, tus relaciones personales, de buenas a excelentes. Un programa para conocer las técnicas de la programación neurolingüística, las cuales te proporcionarán las herramientas prácticas para el desarrollo de estado de excelencia personal. Te facilitará la comprensión de los procesos mentales. Tendrás flexibilidad de comportamiento. Desarrollarás el pensamiento estratégico. Bienvenido a Nuevas Dimensiones de la Mente. Nuevas Dimensiones de la Mente. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Qué gusto saludarlos. Soy el coach Edmundo Velasco en el programa Nuevas Dimensiones de la Mente en el 1150 de AM en Denver. Y saliendo a través de la plataforma YouTube en vivo y en directo en este momento, si nos quieres ver en video, es Universidad de Marketing y Ventas con PNL.com barra radio. Y ahí nos puedes ver desde tu tableta, desde tu celular. Y tenemos programa interesante. El día de hoy vamos a estar hablando de los procesos de éxito con PNL, pero también para los amigos que estuvieron la semana pasada, nos quedamos con unas cuentas pendientes. Entonces vamos a retomar este concepto de las siete cuentas, que como les decía, es una estrategia para entrenar a tu cerebro hacia la prosperidad. Y vamos a complementarlo con lo que llamamos procesos de éxito con PNL, que es la aplicación práctica de estos conceptos. recibimos bastantes correos en la semana, que por qué no habíamos terminado las siete cuentas, porque en realidad vimos tres nada más. Vimos la cuenta de la independencia financiera, la cuenta millonaria y la cuenta... Nos quedamos en esas dos y vamos a ver la cuenta para compras grandes. Entonces vamos a continuar y lo voy a ir esta temática aterrizando, llevándola a un concepto muy claro, que sería lo que llamamos procesos de éxito. Estos modelos, como les decía, amigos, amigas que nos estás escuchando o que nos estás viendo en este momento en el Hangout, en la transmisión en vivo que hacemos todos los jueves, estos modelos son entrenadores a tu cerebro, son formatos, son maneras como vas a entrenar a tu cerebro para que tu cerebro se enfoque a la prosperidad, en el amor, en la salud, en todos los aspectos de la vida y, por supuesto, en la economía. Muchas veces me pregunta la gente, ¿y cuándo fue cuando realmente dejamos de intentar nuestros sueños? ¿Por qué tenemos que regresar a estas medicinas mágicas o técnicas mágicas o modelos de reentrenar a nuestro cerebro que debería estar entrenado en forma natural hacia el éxito? Es que nos hemos contagiado, amigos, de un virus, llamémosle así. Le llamamos el virus de la mediocridad. La palabra mediocridad no es mala, significa medio, significa personas que están en el medio, ni arriba ni abajo, pero están en una situación de medianía y ahí se quedan y se quedan por mucho tiempo. Este es un virus muy fuerte que en épocas de crisis, en épocas difíciles, en épocas donde hay una situación caótica, pasas del virus de la mediocridad al virus de la pobreza. O sea, fácilmente de estar en una zona mediana, mediana, medianamente cómodo, puedes tener un descalabro y bajar a nivel de la pobreza porque no tienes solidificado, no tienes las bases de lo que puede ser elementos para soportar estas crisis, elementos para poder sobrellevar estas situaciones complejas. Entonces nos contagiamos con este programa de la mediocridad. Le llaman en algunos, en alguno de los cursos, zona de confort. Nos quedamos ahí. Como el cerebro es muy cómodo, igual que el cuerpo, el cuerpo es muy comodino, prefiere estar acostado que estar haciendo ejercicio, prefiere estar comiendo golosinas que maneja una dieta sana. Es normal, el cuerpo es así. Igualmente se entra en una zona de confort. Entonces necesitamos reentrenarla. Necesitamos hacer algunos truquitos, algunos tips para poder reentrenarla y volverla a meter al enfoque de la prosperidad. Entonces lo que estábamos viendo la semana pasada es que hay uno de esos trucos famosos, pero espectaculares, desarrollado hace años por un hombre que tuve la oportunidad de conocer en Acapulco, en un entrenamiento personalizado. Se llamaba, ya murió, Phil Launt. Él decía que manejando estas siete cuentas es la forma más poderosa para reentrenar a nuestro cerebro hacia la prosperidad. Yo personalmente lo aplico cuando precisamente tengo, como les decía, como todas las personas, estos picos, de repente algunas cosas no empiezan a ir bien. Entonces te decía que me preguntaba la gente cuándo fue que empezamos a estar en esa zona mediana y te decía que es cuando nos contagiamos con el virus de la mediocridad, que es la de la medianía. Todo fue así. Entonces, esto es para los amigos de la radio, en el Hangout seguimos en vivo, pero en la radio tuvimos un pequeñito corte. Entonces, hay que reentrenar al cerebro, hay que volver a aplicar estos truquitos, estas circunstancias en las cuales reentrenamos a nuestro cerebro para que se salga de esa zona de confort. Y entre las cosas que hacemos para reentrenar a nuestro cerebro, sin lugar a dudas está este modelo de las siete cuentas, este modelo de las siete cuentas que te decías de Phil Launt y que él propuso como un mecanismo de entrenar al cerebro. Estábamos viendo la semana pasada la cuenta de la independencia financiera que consiste en colocar una parte de nuestro ahorro. Acuérdate que hablábamos de que pongas un ahorro del 10% de tus ingresos. Si ganas 100, inviertes 10. Si ganas 1.000, inviertes 100. Y para el ejemplo, yo puse una persona que ganara 1.000 al mes, ahorra 100. Y que pusiera 30, 40% en esta cuenta que llamamos de la independencia financiera. Y como recordarás muy brevemente, para los que no estuvieron, consiste en ponerla en una cuenta bancaria cualquiera, cualquier banco, cualquier, y gastar puntualmente los intereses. Esto les daba mucha risa, como veíamos en el programa pasado, porque de repente podemos tener una cuenta bancaria donde vamos a cobrar o a pedir que nos den un dólar o 50 centavos de dólar de intereses al mes. Pero no importa, porque tu cerebro sabe que ahora eres 50 centavos independiente financiero. Por el resto de tu vida, estés durmiendo, estés haciendo cualquier actividad, vas a tener esos 50 centavos. Y que esto genera una motivación muy poderosa a tu cerebro, al inconsciente, para decir, pues quiero tener más, porque con 50 centavos de independencia financiera no tengo una gran independencia financiera. Al siguiente mes vuelves a hacer el mismo proceso y quizás ahora tienes 75 centavos. Y pasados unos meses, el entrenamiento a tu cerebro de tener independencia financiera mágicamente hace que empieces a moverte en el mundo hacia hacer negocios, hacia hacer cosas que van a incrementar y que van a traer la verdadera independencia financiera, no necesariamente de la cuenta. La cuenta, para los que conocen programación neurolingüística, es un anclaje que vamos a estar repitiendo mes a mes, un anclaje en tu cerebro que te dice eres independiente financiero, eres independiente financiero, pero además un anclaje incremental. ¿Por qué? Porque la primera vez eres 50% independiente, la siguiente vez 75 centavos de dólar, hasta llegar a un dólar, dos dólares. Pero cuando ya estás en dos o tres dólares, no es que con eso vas a vivir, sino que tu cerebro al reentrenarse se mueve de manera increíble hacia los negocios, hacia las propuestas que vas a hacer de tu trabajo, hacia no sé qué, y de repente empieza a llegar una cantidad adicional de dinero a tu vida de una manera impresionante. La segunda cuenta que hablé se llama la cuenta millonaria, que tiene como objetivo convertirte en una persona millonaria. Entonces, esa cuenta consiste en meter una cantidad, por ejemplo, de tus 100 dólares que tenías para ahorrar, metiste 30 a tu cuenta de independencia financiera, ahora mete 20 a la cuenta millonaria. Estas son las dos más importantes. Una es para que nunca más tengas que trabajar y otra es para que te conviertas en millonario. Uno de los problemas por los cuales la gente no tiene una riqueza es que no sabe hacer negocios, no está entrenada a convertir el dinero en más dinero, a mover de una manera adecuada su dinero, a crear o lograr que su dinero genere más dinero. No tiene ese entrenamiento. Entonces, esto hace que la persona necesite entrenarse. Cuando tú tomas esos 20 dólares, la regla es que en el mes hagas algo. Yo te decía que compraba una pluma, un polígrafo, una lapicera y luego la trataba de vender en 20 o 21 dólares, 20 con 50 o 21 dólares. Cualquier margen de utilidad arriba de 20, lo que yo tenía que invertir, regreso el dinero, no toco el dinero, no me lo gasto, pero ahora ya tengo 21 dólares. En el segundo mes, tengo los 20 del primer mes más los 21 de primer mes, los 20 nuevos, tengo 41. Ahora tengo que hacer un negocio de 41 dólares durante el mes que me genere un dólar o dos más. Al cabo de unos seis meses de estar haciendo esto, ya no tienes que estarlo haciendo. Ya entrenaste tu mente a los negocios, ya entrenaste tu mente a que cualquier cantidad de dinero la trates de multiplicar. Digamos que son trucos, son formatos estratégicos para enseñar a tu mente a hacer esto. La tercer cuenta es la cuenta de las compras grandes. Esta es una cuenta orientada a guardar una cantidad de dinero ahí para buscar que cuando quieras hacer una compra de un auto, de un estéreo, de una televisión, de una pantalla, trates de hacerlo lo menor con crédito, la menor parte. A veces no se puede, pero sí puede ser que tengas el 80% en efectivo y nada más el 20% con tarjeta. Aunque tengas una disciplina en tu tarjeta de crédito, en el manejo de tu sistema de crédito, es importante entrenar a tu cerebro a que puedes hacer las cosas de contado. Después hay otra cuenta muy importante porque ese es un entrenamiento muy fuerte en tu cerebro que se llama la cuenta para expresar generosidad, en donde vas a colocar, no sé, 10 pesos, 10 dólares y ganas 100 de tu ahorro, de tu 100. Ganas 1.000, ahorras el 10%, tienes 100, ya metiste 30% a la tarjeta, a la cuenta de la independencia financiera, metiste 30 dólares, ahora 20 los metes a la millonaria y para compras grandes puedes meter otros 10 y ahora llevas 60 dólares de tu 100. puedes meter otros 10 para expresar generosidad que es lo que llamamos el diezmo, el diezmo en este caso de tu ahorro, de tus 100 dólares y este es para expresar generosidad. Muchas veces me dicen es que esto es porque es importante, porque la vida te da, hay que regresarle, sí, pero más importante es entrenar a tu cerebro a que tengo tanto que puedo dar, eso es el verdadero efecto del diezmo, tu cerebro dice tengo tanto, 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 tanto que hasta puedo dar, aunque eso no es cierto, la verdad es que estás apretado, ajustado, el cerebro genera ese programa, tengo abundancia en suficiente para que tú puedas regalar dinero. Entonces, este es un programa espectacular en tu mente que te va a ayudar y esta es la cuenta que llamamos para expresar generosidad. Así que estamos hablando de las cuentas y esto lo voy a mezclar con lo que vamos a ver después de un corte sobre cómo aplicarlo en tu vida inmediatamente. Regresamos después de un corte adelante de Ember Control y amigos del Handout regreso en un minuto. En un momento volvemos a Nuevas Dimensiones de la Mente Nuevas Dimensiones de la Mente aquí en la 1150 AM Ya estamos de regreso Esto es Nuevas Dimensiones de la Mente Nuevas Dimensiones de la Mente en la 1150 AM ¿Qué tal amigos del 1150 AM? Qué bueno que están con nosotros qué agradable que nos sigan en el programa Nuevas Dimensiones de la Mente soy coach Edmundo Velasco y el día de hoy amigos de Nuevas Dimensiones de la Mente estamos hablando terminando un tema que dejamos pendiente de la vez pasada que hablábamos de las cuentas que necesitamos tener bancarias para entrenar a nuestro cerebro hacia la prosperidad la cuenta de la independencia financiera la cuenta millonaria la cuenta de las compras grandes la cuenta para expresar generosidad que es la que también estábamos viendo antes del corte donde estamos poniendo una cantidad para regalar para dar el diezmo lo que se llamaba el diezmo para dar ese regalo a los pobres a los niños a la gente que quieras apoyar y ahí yo te recomiendo que a lo mejor juntes lo de tres meses y de golpe porque cada mes vas a ahorrar diez dólares ahí vas a poner junta diez treinta dólares y danos de golpe a un indigente a una persona y regálalo 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 esto no funciona si dices ¿por qué no lo uso para apoyar a mi hermana que tiene necesidad? sí puede ser pero siempre y cuando sea un regalo no un préstamo debe de ser un regalo para que tu cerebro sienta que puedes dar tienes tanto que hasta puedes dar el entrenamiento a tu cerebro lo que sucede en tu cerebro cuando tu cerebro dice tengo tanto que puedo dar no tienes idea la mente próspera que te genera la mente de abundancia que te genera es verdaderamente impresionante mucha gente de repente se le olvida eso y le está yendo muy bien y qué bueno pero si hiciera eso el entrenamiento en su mente aumentaría esa capacidad de irle bien que está teniendo lo multiplicaría por mil así que ese es el punto y aquí tenemos entonces cuenta de la independencia financiera cuenta millonaria cuenta de las compras grandes y cuenta para expresar generosidad la pregunta es cómo empiezo el tema que habíamos programado el día de hoy precisamente se llama los procesos de éxito los procesos de éxito o hábitos de éxito o entrenamiento del éxito son aquellos pasos que vamos dando día a día para que nuestra mente nuestro cuerpo nuestro ser esté orientado a lograr la calidad de vida que deseas en el amor en la salud en muchos sentidos porque te desconectas de ti mismo y necesitas volverte a conectar vaya básicamente necesitas volver a estar en contacto con tu esencia con tu ser entonces la forma que te buscamos o que te proponemos o que te decimos que puedes empezar es esa empieza donde estás la gente normalmente dice está muy buena esta idea del doctor de hacer esto las cuentas que estoy escuchando en la radio estoy en el hangout el próximo mes empiezo cuando me llegue mi próximo pago empiezo no empieza donde estás les voy a decir algo que va a pasar que es normal difícilmente te van a abrir una cuenta de ahorros o una cuenta bancaria con 30 dólares o con 20 dólares entonces no tiene sentido ir a un banco y decir quiero abrir una cuenta con 20 o 30 dólares estoy hablando por ejemplo de la cuenta de las compras grandes o de la cuenta de millonaria entonces ponlos en un sobre pero empieza ya en un sobre lo vas colocando y a lo mejor después de 4 o 5 meses de estar colocando ese neón en el sobre ya tienes 200 300 dólares no lo sé y entonces ya abres tu cuenta de ahorros o tu cuenta bancaria pero empieza ya la diferencia que hace la diferencia es que no planees empieza ya y empieza donde estás con lo que estás vamos a ver más adelante que la segunda el segundo elemento aparte de empieza ya es empieza donde estás y usa lo que tienes es decir usa lo que tienes en este momento y como les decía eso entrena a nuestro cerebro a salirse del virus de la mediocridad ese quedarte en la comodidad de ya tengo mi trabajo estoy cómodo ahí me quedo vamos a esperar a ver qué pasa en los siguientes años a ver cómo me voy desarrollando a ver qué aumento me dan en esta empresa y la vida se te va ahora no tienes que renunciar a tu empleo simplemente define un ahorro del 10% de tu ingreso si te pagan mil ahorra 100 y esos 100 los vas a distribuir en las cuentas que te estoy mencionando la independencia financiera la millonaria la cuenta para compras grandes y para expresar generosidad entonces estas son digamos las las claves y empieza donde estás empieza donde estás como les decía me dicen bueno pero si son 100 dólares pues ni siquiera con 100 dólares estaba una cuenta bancaria si aparte lo divido en partes cómo voy a abrir una cuenta bancaria no empieza con sobres cobro sobrecitos ahí empieza la cosa es empieza donde estás empieza ya que verdaderamente tomes acción ese digamos que es la diferencia que te va a empezar a sacar de la zona de confort es como si fueras a un hospital de la mente para que me entiendas un hospital de tu mente y le dijeras al doctor mi mente está un poco perezosa mi mente está en zona de confort mi mente está un poco cómoda y esto nos tiene bien digo vivimos sobrevivimos tengo un ingreso pero a mí me gustaría dar ese llevar mi vida al siguiente nivel llevar mi vida con mi familia al siguiente nivel no me gusta quedarme en esa zona de confort por mucho tiempo porque no es conveniente ¿cómo le hago para llevar mi vida al siguiente nivel? entonces estos elementos que te estoy presentando son entrenadores a tu cerebro son trucos para entrenar tu cerebro son estrategias para entrenar a tu cerebro son los grandes tips que te puedo dar para eso entonces llegas al hospital de la mente y el doctor te dice mire lo que usted necesita son ciertos trucos lo que usted necesita son ciertas y es como si fueran las medicinas o las técnicas que te recomienda el doctor en el hospital de la mente todas ellas insertas en lo que manejamos que se llama programación neurolingüística que como recordarás lo definimos como el arte y la ciencia de la excelencia personal entonces esto es el arte y la ciencia y entonces te das cuenta que es una ciencia porque sabemos que el cerebro es un órgano de hábitos entonces estás creando hábitos mes a mes al hacer tus cuentas al hacer todo esto pero en realidad más que esta parte es una parte científica es decir la parte científica de saber que así se crean los hábitos y el arte el arte es porque tú puedes poner la parte personal tu propio estilo tú puedes poner en un sobre rosa en un sobre azul puedes dibujar o ponerle en el sobre unas fotos de lo que vas a hacer cuando seas millonario o lo que vas a hacer cuando tengas independencia financiera de manera que cuando coloques el dinero en ese sobre donde está la cuenta de la independencia financiera te veas descansando en una playa viajando por el mundo y puedes poner en ese sobre esas imágenes y en la cuenta millonaria pues te veas en una casa muy bonita con tus autos o sea pone ahí unas fotitos de tomadas de revista de las casas o de de las casas o de las o de la de lo que vas a hacer cuando seas millonario viajes aviones hoteles playas lo que tú quieras ese es el arte o sea tú tienes la libertad de ponerle lo que quieras de acomodarlo como quieras si el sobre para la para la cuenta millonaria lleva signos de pesos y le pongo ahí este billetes de fotografía haz lo que quieras ese es el arte sabemos la ciencia que es que efectivamente eso entrena a tu cerebro a nivel inconsciente y que como tu cerebro es una computadora muy perfecta que tiene más o menos 30 billones 30 billones con B de bits por segundo que puede procesar tiene más de tu cerebro tiene más de 100 kilómetros de cables si estiráramos todas las neuronas y estiráramos todas las conexiones neuronales de tu cerebro serían más de 10 mil kilómetros de cables más de 100 mil millones de neuronas tiene entonces como es posible que teniendo ese poder esa capacidad no hagamos estrategias caminos para aprovechar todos esos recursos que tiene nuestra mente y de eso es lo que estamos hablando en este programa nuevas dimensiones de la mente yo siempre les digo entre en broma y en serio amigos nos dieron un cerebro maravilloso pero no nos dieron manual de operación porque algunas personas logran tener unos resultados muy sobresalientes porque entrenan a su cerebro porque lo utilizan de la misma manera que entrenas tu cuerpo de la misma manera que te entrenas en una habilidad como tocar guitarra o tocar piano en el cerebro hay que estar con él hay que estarlo entrenando y en ese sentido para mí ahora es el momento y la programación neolingüística es yo les digo que es la manera más poderosa que conozco no conozco otra mejor que te permite modificar tu pensamiento y modificar tus palabras porque la palabra es verbo y cuando tú estás diciendo esta cuenta esta cuenta es la cuenta para que yo sea algún día independiente financiero y ahora en este mes soy 50 centavos independiente financiero porque acuérdate que tienes que gastar los intereses mes a mes tu cerebro está aceptando que independencia financiera es un camino que necesitas antes era cero independiente financiero de ahí la importancia de hacer este entrenamiento solo necesitas dos cosas amigo amiga que nos estás escuchando en el 1150 de AM o que nos estás escuchando también acá en el Hangout en Universidad de Marketing y Ventas con pnl.com barra radio Universidad de Marketing y Ventas con pnl.com barra radio que es la parte de que nos puedes ver en vivo en este momento en video también después nos puedes buscar en YouTube en Nuevas Dimensiones de la Mente y todos los programas una vez que se terminan que termina esta transmisión en vivo se suben a YouTube y ahí puedes ver programas anteriores repasar los programas que has visto y demás así que solo necesitas dos cosas deseo deseo de hacer el cambio y disposición para actuar la primera es por favor empieza donde estás no esperes a que las condiciones en tu vida cambien para empezar empieza donde estás solo necesitas dos cositas muy sencillas entusiasmo y esto autoeducate por eso te sugería que vayas a la a la a la no ahora cuando termine el programa en otro momento vea la plataforma YouTube y pon nuevas dimensiones de la mente y ahí están todos los programas que hemos hecho desde el primer programa hasta hasta este mismo y entonces ahí tú puedes repasar por ejemplo ay sabes se me fue muy rápido quizás no no entendí muy bien de las de las cuentas vea el programa pasado ahí empecé a hablar de esto estaba en estaba en Lima Perú y ahí de ahí hice la transmisión y ahí empecé a hablar de las cuentas y ahora con esto que estoy acá en Guadalajara velo también nuevamente y ahí vas tú reforzando el aprendizaje porque la repetición es la madre del aprendizaje así que estamos hablando de reprogramación mental de reprogramar tu mente de hacer cambios con tu mente para que entrenes el cerebro y te lleves adelante voy a platicarte también de los eventos que tenemos próximamente en México en Colombia en diferentes partes del mundo y donde puedes conocer porque mucha gente me dice bueno yo quisiera tomar un curso presencial con usted con sus instructores en donde lo puedo hacer y vamos a hablar de esto después de que regresemos de un corte comercial adelante Denver y volvemos enseguida amigos del Hangout en un momento volvemos a Nuevas Dimensiones de la Mente Nuevas Dimensiones de la Mente aquí en la 1150 AM ya estamos de regreso esto es Nuevas Dimensiones de la Mente Nuevas Dimensiones de la Mente en la 1150 AM ¿Qué tal amigos del 1150 AM en Denver amigos que nos ven en todo el mundo estos cientos de amigos que nos siguen semana a semana en la plataforma YouTube o desde su tableta o desde su teléfono Universidad de Marketing y Ventas con PNL punto com barra radio ya no tienes que poner triple W ya no nada más con que pongas Universidad de Marketing y Ventas con PNL barra punto com barra radio ahí nos ves en vivo y en directo soy el coach en Mundo Velasco y estamos hablando de completando lo del programa pasado de las cuentas que nos van a generar la prosperidad pero también estamos hablando de hacer las cosas es decir que verdaderamente las cosas sucedan que verdaderamente ocurra y me quedé hace un momentito antes de ir al corte que les comentaba que mucha gente nos habla y nos dice bueno dónde puedo tomar los cursos dónde puedo enviar a mis amigos a que en vivo y en directo con usted y con sus instructores podamos tomar esta información en vivo el próximo evento que tengo aquí es el 16 de agosto hay más pero ahorita en México para amigos de México del DF 16 de agosto hotel misión express en la zona rosa que es una zona céntrica en la ciudad de México con Blanca Blanca Mayagoitia ella es una instructora que aparte de ser una gran instructora unas personas con las que tengo más años de trabajar aparte de ser una gran instructora es una experta en fitness y está muy incorporando muchos elementos de su capacidad de manejar un cuerpo sano como lo hacían los griegos como alguna vez lo dije en un programa que tuvimos en vivo con ella la mente sana en cuerpo sano la información la pueden tener en el 55 28 88 81 36 yo sé amigo de Denver latino que me escuchas que tienes familiares tienes parientes tienes amigos en el DF así que toma el teléfono avísales que hay una oportunidad este curso va a ser el día 16 de agosto repito con la instructora Blanca Mayagoitia en el México Distrito Federal en el hotel Mision Express de la zona rosa y la información y todo lo que necesitas para adquirir tus boletos tu entrada es en el 55 de la Ciudad de México 28 88 81 36 aquí hay una oportunidad para que si tienes familiares en México si tienes amigo en México toma el teléfono llámales mándales un correo y diles evita perderte la oportunidad de tomar el curso el 16 de agosto en México en el hotel Amisión Express zona rosa 55 28 88 81 36 el curso se llama Secretos de Prosperidad nada más los secretos de los que estamos hablando sobre la prosperidad entonces queda claro que hay que comenzar donde estás yo no estaría haciendo mi trabajo como coach yo soy un coach si no te preguntara y te lo pregunto así como para sacudirte me gustaría hasta tomarte ahí de los hombros y decir contéstame esto directamente cuánto vale tu futuro cuánto vale tu futuro para que puedas iniciar el camino hacia el logro de tus metas y alcanzar el éxito cuánto vale muchas veces la gente nos dice es que los cursos del doctor sus programas por internet tienen un costo elevado la verdad que no pero vamos a pensar que estoy de acuerdo que lo digan y yo les pregunto ¿y cuánto vale la ignorancia? ¿cuánto vale la cultura? ¿cuánto vale prepararte? pero peor ¿cuánto cuesta la ignorancia? no hacer inversiones en ti para ir a estos cursos el 16 de agosto en México para tomar cursos los que estamos dando para comprar libros para prepararte yo te pregunto ¿cuánto vale la ignorancia? de verdad que mucha gente se queja de que es costoso que porque no es gratis ¿cuánto vale la ignorancia? ese es el punto que me gustaría contar contigo y platicártelo entonces la cosa es empezar donde estás empieza donde estás usa lo que tienes es el segundo pilar o la segunda cuestión usa lo que tienes ¿qué tienes? como te decía bueno no tengo el dinero porque no gano lo suficiente para que cada cuenta fuera de mil dólares no tengo ese dinero para abrir una cuenta tengo para ahorrar 100 dólares al mes no importa recuérdate que no no es el objetivo que vivas de ese ahorro el objetivo es que entrenes a tu cerebro al hacer las cuentas en estar activando unos anclajes mes a mes de independencia financiera de la cuenta de la cuenta millonaria de la cuenta para las compras grandes de la cuenta para expresar generosidad entonces esa es la estrategia esa es digamos la forma de jugar el ajedrez con tu cerebro para eliminar varias cosas mira casi todos los pensamientos negativos que una persona tiene se basan en tres cosas temor al futuro temor al rechazo y temor al fracaso temor al futuro la gente tiene miedo de que va a pasar cuando termine mi vida laboral a los 65 70 años como voy a vivir con quien voy a estar quien se va a sacar cargo de mi vejez como va a ser mi vida eso hace que paradójicamente no hagan nada porque el temor te paraliza temor al rechazo porque cuando en la cuenta millonaria yo tengo que agarrar 20 dólares por ejemplo comprar algo de 20 dólares y venderlo en 22 23 25 me da pena me da pena que vaya y digo te lo vendo me lo compras no te lo vendo no y les da pena les da temor al rechazo por eso estás paralizado por los miedos y temor al fracaso y si yo no lo logro y si soy la única persona que voy a tener que escribir al doctor dentro de algunos meses ya hice mis cuentas si sigo igual no es posible no es posible yo les reto siempre en los cursos haz tus cuentas así las hagas con 3 dólares cada cuenta con 5 dólares cada cuenta con 1 dólar cada cuenta haz tus cuentas haz tus cuentas haz tus 7 cuentas tus 6 porque las 7 es la normal y si en unos meses 2-3 meses no has duplicado tus ingresos o triplicado tus ingresos ven y reclámame en unos meses por el entrenamiento de tu cerebro no por las cuentas las cuentas no te van a llevar a duplicar tus ingresos sino que al entrenar tu cerebro de repente eres más agresivo al ofrecer un negocio empiezas a entrenarte en hacer negocios con la cuenta millonaria tu cerebro se siente capaz de ser autosuficiente porque ahora eres independiente financiero te empiezas y empiezan a pasar las cosas que no habían pasado en tu vida antes te mueves a negocios ofreces trabajos ofreces tus servicios te empiezan a pasar cosas que al cabo de unos 3 meses 4 5 máximo la gente me dice doctor dupliqué mis ingresos wow ahora vas a duplicar también tu ahorro para que todavía esto genere más acuérdate no es posible si lo hiciéramos así matemáticamente llegar a la independencia financiera con eso sino que cada vez al aumentar vas aumentando esto y entonces si empiezas a tener independencia financiera como te decía cuando yo tripliqué mis ahorros después de ese curso híjole no me recuerdo en qué año ha de haber sido pero fue por ahí del 88 del 88 cerca del 90 cuando tomé ese curso en Acapulco yo salí corriendo a hacer mis cuentas y entonces yo sí lo hice en bancos porque en México las cuentas de ahorro de ahorro no las cuentas de cheques las hacen muy poca cantidad y abrí mis cuentas y cada cada mes iba y depositaba y hacía lo que me había dicho este Phil de sacar mis intereses de la cuenta millonaria y gastarme mis 20 centavos de mexicanos que me alcanzaban para un dulce para un chicle y a veces ni para eso solamente para un dulcecito muy económico pero yo me sentaba en el parque disfrutando mi dulce y decir por el resto de mi vida voy a recibir 20 centavos por el resto y así rapidísimo a los 3-4 meses de otra cosa no de las cuentas había duplicado mis ingresos así que por favor elimina los pensamientos de temor ayúdate a ti mismo eliminando de tu mente estos pensamientos de temor temor al futuro temor al rechazo temor al fracaso cómo lo vas a hacer con estos entrenadores o trucos a veces la palabra truco no me gusta porque pareciera fraude fraudulento no son entrenadores a tu cerebro así que te puedes imaginar qué va a pasar cuando tengas esta congruencia en tu mente entre lo que estás pensando y lo que estás haciendo qué es lo que estás haciendo entonces empieza donde estás y usa lo que tienes ese es el segundo pilar primer pilar es empieza donde estás el segundo usa lo que tienes el tercero se llama haz lo que puedas haz lo que puedas no pares de hacer algo haz lo que puedas hasta donde puedas ese es el tercer pilar repito entonces ahorita voy a repetir entonces para nuestros amigos blanca mayagoitia 16 de agosto méxico df secretos de prosperidad hotel misión express zona rosa en el 55 2888 81 36 repito 55 2888 81 33 créeme amigo que si tú le hablas a un familiar en la ciudad de méxico a un conocido a un primo y le dices toma ese curso te lo va a agradecer toda la vida toda la vida te va a hablar para decir el día que fui a ese curso cambié mi vida financieramente familiarmente en salud en amor gracias créeme es lo mejor que le puedes recomendar a una persona un entrenamiento sobre los secretos de la prosperidad también te voy a hablar más adelante que vamos a tener un curso intensivo en Bogotá Colombia porque sé que también tenemos muchísimos amigos colombianos así que la clave es usa lo que tienes empieza donde estás y haz lo que puedas los tres pilares del coaching así se le llama empieza donde estás como estés con el ingreso que tengas sácale el 10% de ahorro número dos usa lo que tienes lo que lo que usa lo que hay y que tengo pues lo que tengo puedo ponerle fotos a los a los sobres o a lo mejor yo hago dibujitos de los billetes o del éxito o a lo mejor escribo mis sueños de lo que quiero hacer cuando sea millonario y meto esa 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 escritura esa redacción lo meto ahí en el sobrecito o sea lo que puedas haz lo que puedas empieza donde estás y haz lo que puedas esos son ejemplos que te estoy poniendo y finalmente usa empieza donde estás haz lo que puedas usa lo que tienes y haz lo que puedas vamos a ir a un corte comercial el último y regresamos para ver las siguientes cuentas adelante debe control nuevas dimensiones de la mente nuevas dimensiones de la mente aquí en la 1150 AM ya estamos de regreso esto es nuevas dimensiones de la mente nuevas dimensiones de la mente en la 1150 AM qué tal amigos cómo estamos estamos en el programa nuevas dimensiones de la mente qué programa que pueda apoyarte qué programa que pueda darte qué programa que pueda darle calidad a tu vida agregar valor a tu vida estuvimos hablando en los últimos dos programas sobre los secretos de la prosperidad específicamente las famosas cuentas ese modelo que se ha convertido como en un secreto porque parece que no lo quieren enseñar nadie a menos que pagues miles de dólares miles por eso te digo que vayas con nosotros a nuestros cursos donde con una cuota de no no muchísimo menos que cientos de dólares pero muchísimo menos vas a tener la misma calidad de información y no son secretos si son secretos pero ahora ya lo estamos contando no tienes que pertenecer a una logia para que te digan eso ni pertenecer a una a una religión o algún aspecto no 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 esto lo puedes hacer tú y lo puedes hacer perfectamente eh bien estamos hablando entonces de las cuentas que tienes que crear y estamos hablando de un concepto que es haz lo que puedas para mí haz lo que puedas es tomar acción toma acción decíamos comienza donde estás usa lo que tienes y haz lo que puedas es decir toma acción ya 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 con lo que tengas toma acción esto es lo importante hazlo ya hazlo ya no lo pienses más sal de tu zona de confort y toma acción también les estaba platicando que primero tenemos un curso básico de secretos de prosperidad y aquellas personas eh que deciden eh tomar un riesgo mayor en el sentido de decir compromiso yo me meto a hacer mis siete cuentas yo me meto a hacer todo esto yo quiero en un año eh tener el triple cuátruple de mis ingresos y lograr esa prosperidad porque eso me va a repercutir en el amor con mi familia en estar más tiempo con mis hijos en tener eh una mejor eh educación para mis hijos poderles pagar mejores escuelas eso también me significa eh mejor salud porque puedo eh asistir a hospitales de más alto nivel o con médicos particulares a que me revisen atiendan a mi familia entonces el dinero no es importante si lo que es importante es lo que haces con el dinero ok y les comento que yo personalmente estaré dando un curso en Colombia en Bogotá amigos de Bogotá tomen nota por favor amigos que tienen familiares en Colombia o si nos estás viendo en el hand out y tienes amigos en Colombia este es el curso intensivo este es el curso que va a durar tres días del 29 al 31 de agosto y este es el curso que verdaderamente pum cambia todo y hace la limpieza los cursos como el que está dando Blanca también son el inicio digamos y después viene el intensivo este si quieres tomar el intensivo conmigo en Bogotá Colombia del 29 al 31 de agosto fin de mes ya estamos a unos días va a ser en Bogotá Colombia puedes comunicarte en Bogotá al 57 318 que es la la clave de allá 57 es el país 318 es Bogotá 842 1263 842 1263 con el doctor Rafael Zulibán repito la clave de países 57 318 es la clave helada 842 1263 repito 842 1263 y con el doctor Rafael Zulibán puedes apartar tu inscripción y acompañarnos en el intensivo de tres días de secretos de prosperidad bueno continuamos entonces aquí voy a repartir al final los datos para que tengas pluma y papel y estamos hablando entonces de haz lo que puedas toma acción a mí mucha gente me dice necesito hacer cambios en mi vida pues hazlos pero toma acción no te sientes a platicar con un cafecito con un amigo y le platicas necesito hacer cambios en mi vida las cosas no están bien está bien platicarlo pero platica cómo le vas a hacer qué cosas específicas vas a hacer para que esto suceda hazlo ya necesitas salir de tu zona de confort porque estoy en la mediocridad en la medianía estoy en medio ahí estoy toma acción ya sal de ahí hazlo ya esto me gusta mucho el famoso el famoso concepto de Nike los tenis la ropa deportiva just do it solo hazlo ya hazlo no lo platiques hazlo entonces la gente me dice necesito prepararme más estudiar más pues apaga la tele una hora y lee hazlo ya alguien me dice es que necesito bajar de peso pues cierra la boca y deja de comer menos grasas deja de comer menos carbohidratos hazlo ya y come más verduras y come por un periodo de tiempo el tiempo que necesites hasta tener la figura que tienes entonces que quieres tener entonces así de simple toma acción ya no ese es el punto es decíamos empieza donde estás usa lo que tienes y haz lo que puedas haz lo que puedas es toma acción ya toma acción ya la gente me dice no me gusta cómo está pasando las cosas en mi vida cámbialas ya cámbialas ya en este caso estamos hablando de la prosperidad en el sentido del fin para el cual voy a ocupar el dinero no por el fin del dinero es decir el fin es darle a mi familia mayor calidad de vida poder viajar con ellos pasar más tiempo con ellos y para ello necesito el dinero el medio es el dinero por eso hablamos de que los secretos de prosperidad te multiplican y el día de hoy estuvimos hablando de las cuentas y hablábamos de la cuenta de la millonaria de la cuenta de la independencia financiera hablamos de la cuenta de para expresar generosidad y también hay una cuenta que se llama cuenta del año sabático la cuenta del año sabático es colocar una cantidad de dinero para que al cabo de un tiempo tengas tengas el dinero suficiente para tomar un año sabático no tomas el año sabático tomas la semana sabática o el día sabático o el mes sabático no lo sé tú lo decides vas poniendo ahí el ingreso juntando el ingreso de un día después el ingreso de dos días de lo que ganas y cuando ya llegues a tener por ejemplo el ingreso ahí al cabo de unos meses de dos días o tres días a lo mejor te puedes tomar un día sabático no es importante que te tomes un día sabático en el sentido que con ese día me recupero o cualquier cosa no es importante que tu mente sepa que tienes tanto dinero que puedes descansar un día aunque a lo mejor solamente tienes lo de tres días de vida sabática digamos de ay, en sabático el efecto en tu cerebro vuelvo el efecto en tu cerebro es demoledor es impresionante y los resultados se dan de manera increíble es decir a la hora que mi cerebro que yo estoy descansando un día ya junté una semana y me tomo el lunes aviso de mi trabajo que no voy a trabajar que no se preocupen que me descuenten el día que no hay problema tengo un asunto personal sé que me van a descontar el día pero yo sé que tengo el dinero para ese día lo tomo de esa cuenta y hago mis actividades doy el gasto lo hago lo que tengo en mi familia porque ya tengo el do de un día y cuando estoy descansando mi cerebro dice wow tienes tanto que hasta puedes tomarte un año sabático en este caso estoy tomando un día sabático claro que ese día no me va a hacer ni más ni menos cansancio aunque a lo mejor me puede servir para descansar no el efecto el efecto increíble que vas a tener en tu mente por el hecho de descansar es increíble fíjate tienes el efecto de estarte gastando con la cuenta de la independencia financiera una cantidad de intereses al mes y eres independiente financiero tienes el efecto en tu mente con tu cuenta millonaria de estar haciendo negocios para entrenar a tu cerebro a ser millonario y hacer business negocios wow tienes tu cuenta de expresar generosidad en tu mente un entrenamiento de tengo tanto que hasta puedo regalar uff con tu cuenta de las compras grandes estás entrenando a tu cerebro a que cada vez estás dependiendo menos de los créditos y más del efectivo del pago de cash el pago de contado wow y ahora con la cuenta de daño sabático tienes un entrenamiento en tu cerebro de que puedes tener tanto que hasta puedes tomarte un día de descanso wow imagínate esto en tu cerebro pasando mes a mes o pasando el descanso cada tres meses las compras grandes cada cuatro cada cinco lo que va a pasar en tu cerebro es demoledor amigo es no hay palabras para decirte como tu cerebro se va a destapar con estos pequeños tips de entrenar a tu cerebro a la prosperidad por eso no te pierdas el curso secretos de prosperidad con blanca mayagoita el 16 de agosto en el hotel misión express zona rosa distrito federal 55 el teléfono 2888 8133 evita perderte lo háblale a tu papá a tu abuelito a tu tía no importa la edad dile ve a ese curso es más yo te lo pago te lo van a agradecer el resto de su vida y si quieres estar en un intensivo y si tienes amigos en Bogotá Colombia llama ponte en contacto con el doctor Rafael Sullivan porque voy a estar yo personalmente del 29 al 31 de agosto en el teléfono 573 que es la clave de allá 18 perdón 57 es la clave 318 es la lada o la zona telefónica y el teléfono es 842 1263 repito todo entonces 57 318 842 1263 Bogotá Colombia tres días que van a cambiar tu vida háblale a tus primos a tus amigos a tu abuelita que esto es importante nos faltan dos cuentas más llevamos ya la cuenta de millonaria la cuenta de la independencia financiera la cuenta de compras grandes llevamos ahí ya tres la cuenta para expresar generosidad llevamos cuatro la cuenta del año sabático llevamos cinco hay una cuenta que hay dos cuentas más que son muy fáciles de ver pero estamos te las voy a mencionar y las voy a informar en el siguiente programa estamos próximos a cerrar que es la cuenta de de imprevistos que hay que tener de repente hacienda o gobierno te dice debes tanto y debes tanto la compañía de luz te dice debes X y estos imprevistos que suceden siempre deben estar ajenos y que no te afecten tu economía y la última cuenta pues no es la cuenta más que la que tienes la cuenta corriente vamos a retomar todo esto nuevamente el próximo programa para integrar todo porque si te fijas me llevó dos programas a hablar de esto así que hazlo ya recuerda los tres pilares que te estoy diciendo los tres procedimientos de éxito con PNL procesos de éxito son empieza donde estás haz lo que puedas y usa lo que tienes empieza donde estás usa lo que tienes y haz lo que puedas empieza donde estás es no empieces el mes que entra la semana que entra lo voy a pensar lo voy a hacer hazlo ya usa lo que tienes tengo no tengo cuenta bancaria usa sobres y esos sobres ponles fotos de lo que quieres la cuenta millonaria con dinero la cuenta del año sabático descansando en una maca tomándome un día de campo o un picnic lo que tú quieras y toma acción ya haz lo que puedas es decir no esperes empieza donde estás usa lo que tienes y haz lo que puedas no esperes a que en el futuro dentro de una semana dentro de tres días ya vamos vamos a hacerlo ya toma acción ya recuerda que nos encuentras en la plataforma YouTube en la buscas nuevas dimensiones de la mente y ahí puedes ver el programa pasado por si él estás incorporando y te dices quiero ver lo de las cuentas que habló en Lima con gusto ahí están los programas siempre están más tardan a veces un día o dos máximo este programa probablemente mañana ya esté al aire en YouTube y lo puedes ver ahí repasar los conceptos te va a servir mucho porque la la repetición es la madre del aprendizaje y pues de esta forma seguiremos en contacto contigo en el programa nuevas dimensiones de la mente evita perdértelo el próximo programa vamos a hacer una integración de todo lo que hemos visto en estos dos programas voy a volver a explicar cada una de las cuentas una vez más integrándolo para que te quede perfectamente claro alguna duda alguna inquietud alguna confusión que pudieras tener así que ha sido para mí un gustazo que nos acompañes que gusto de haber estado con ustedes en su programa nuevas dimensiones de la mente nos vemos el próximo Juan José Morales manda saludos que es un excelente programa gracias José muy buenos días gracias JJ en Denver gracias aquí a los chicos ahí por ayudarnos y sobre todo gracias a ustedes que nos escuchan en el 1150 y nos ven en el handout nos vemos el próximo jueves en tu programa nuevas dimensiones de la mente hasta el próximo jueves nuevas dimensiones de la mente nuevas dimensiones de la mente